En Estados Unidos el último lunes de mayo se celebra el día Memorial Day. Somos invitados como representación de Colombia a este evento. Entonces vamos a ir a un grupo de militares, todos nosotros heridos en combate, a celebrar ese día que hacen en Estados Unidos, que es el Día de los Caídos. Este reconocimiento nos da a entender de que no importa la nacionalidad, no importa su raza, no importa su color, no importa el idioma que usted hable. Estados Unidos lo que quiere reconocer es que somos militares, que somos heridos y que al igual que sus heridos y sus caídos, este día nos reconoce nuestra labor y lo que hemos hecho por nuestro país, que también afecta a su país, porque estamos muchas veces hablando de un conflicto en el cual el narcotráfico es como la principal causa de este conflicto. Entonces nosotros al luchar en contra del narcotráfico estamos favoreciendo no solo a nuestro país, sino también estamos luchando por algo que a ellos los afecte. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.